Viajamos hasta el Mozote Meanguera Morazán y nos encontramos con este joven, originario de Jocuaitique, específicamente de los Quebrachos, quien nos comenta que hace poco inició con su venta de dulces típicos en este lugar turístico del norte de Morazán. Aprovechamos también para invitarte a que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, puedas buscarnos como Morazán Digital SB y suscribirte. Le preguntamos el origen de un sticker de WhatsApp que ronda en diferentes grupos y conversaciones en redes sociales y claro que nos comentó de dónde nace. Me dijo él que le tirara besitos a un seso que se llama, bueno que no me acuerdo cómo se llama, es un carquito, que anda jugando ahí en el Nilán, para qué. Gracias. Bueno a usted, y vine yo y le tiré un besito de ahí y salió ese estica. ¿Y cómo va que le hiciste? Actúas en forma extraña últimamente. Además nos comenta que no sabe leer ni escribir, pero que como decimos en Buen Salvadoreño, es muy buzo para las cuentas, los números y el negocio. ¿Hasta qué grado hiciste? Es que últimamente no fui a la escuela. ¿Por qué? Porque como mis abuelos no me quisieron poner a la escuela. Cada vez que yo le decía que iba a ir a estudiar, era solo para afilar el machete y que fuera la milpa. ¿Y si fuiste? ¿Sabes a hacer algo? Yo también puedo. Solo sembrar el maíz que no puedo. Pero aprendí así a eso de la milpa porque un tío me enseñaba a mi tío Jaúl. Pero no fuiste a algún grado, hasta primer grado, pero si sabes leer e inscribirte. No, solo aprendí a hacer la firma. ¿La firma? O sea, no sabes leer. ¿No te has interesado en aprender? Ahorita es para usar. Ya me gustó mejor andarte. ¿Y cómo haces cuando teje como...? Cuando esto para la cuenta. Es porque siempre iba contando granitos de frijoles así. ¿Hasí aprendiste? Así aprendí a contar. Pero vaya, pero si conoces el dinero, obviamente. Ah, obviamente, ¿cómo no lo voy a conocer? Pues sí, los números van... Dímelo a usted. Yo soy de Quebrazo. Viví antes ahí 19 años. Después, anteriormente, por cosas del destino, me tocó irme allá para la Loma de Hospital. Llevo tres años viviendo por allá y después que ya decidí a trabajar. ¿Y por qué cosas del destino te viste para allá, para la Loma? Por la familia. ¿No era por algún amorcito que te viste? ¿Ah? ¿Te conseguiste a alguien allá o fue que...? No, porque como la familia de mi papá de allá es. Entonces, me fui mejor pon de la familia de mi papá y mis hermanas pon de la familia de la mamá de ella. Mira, hemos visto que sos bien emprendedor. Que te has rebuscado, pues, en varias, digamos, varias iniciativas de emprendimiento. Pero, mencioname algunas en los cuales, ¿trabajos que has tenido, pues? Es que anteriormente decidí andar mejor afuera, así ya en campo. De andar, salir afuera de casa porque siempre acostumbraba a solo hogares de casa. Anteriormente ya contacté un muchacho de allá allá de San Vicente. Él me dijo que me iba a dar trabajo en las maquinitas. Anduve en maquinitas, después en venta de papas, que anteriormente creo que mucha de la gente que me conozco. Anduve en Nianguera, San Lucas, San Simón y San Sigro, Ocicala y Delicia de Consención. ¿Hace cuánto tiempo tenés lo de la venta de dulces? Aquí llevo casi un mes que voy a cumplir hoy, el 8 de este mes. ¿Y cómo te va? Pues, gracias a Dios, bien. Ya uno tiene que saber los precios y el sabor de tipo de cada coche. Gracias. La de la conserva de la blanca es con azúcar, la otra es con dulce de panela. La conserva de tonto que lleva castara de toronja. Conserva de leche, la chapina que te lleva de Guatemala. Y lo pasito que es el consejo de la blanca. Cuando estabas pequeño, vos desde pequeño sentías que te gustaban... Sí me gustaban los hombres, vaya. Ajá. ¿Te vestías? Que ya no me iba a gustar así las hembras. Más que todo, siempre me gustó experimentar a ver qué se sentía más así. Pero sentí más para hombres que para mujeres. O sea que tuviste novia. Es que novia no tuve, sino que como simplemente cuando andaba a la parte de una bicha, me daba cólera que ella me tirara el brazo encima. Como que me quería abrazar y todo. Pero cuando me la tiraba un hombre, mejor me gustaba. Sentía. Más sentía más sensación por un hombre que por una mujer. De la viva, la muchacha de la calle, sí. Ah, y la otra de allá de San Luis. José Ramírez que trabajaba en la radio de Unomonte por San Brón. La da caro de la puta de ahí. Y la otra, la verdurera que es de allá de la Guadalupe, la Guadalupana. Pero ya la puta ya no está allí, anda, ya esa Miguel está trabajando en una referretería. ¿Sos amigo de ellos? Yo soy bien amigo de ellos. Ah, ok. Amiga. Amiga. ¿Amiga y rivales? No, rivales no, porque no les he robado ningún hombre todavía. ¿Cuáles son los tres platos que las mujeres le están dando a los hombres? Nosotros estamos quedando sin hombres porque como las mujeres le están haciendo los tres platos a los hombres. ¿Y cuáles son los tres platos? Adelante, atrás, chica y boca. Entonces son cuatro platos. Vaya, cuatro platos más ahí y nosotros. Solo dos. ¿Cuánto hay? ¿Usted tiene 50? Y no me gusta porque te puedo pagar. ¿Con cuervo? Hagamos la cabuda para... Para comprarle a esta... ¿Cuánto va? Niña. Niña alterada. Sí, esta niña. Una vígate más que ustedes. ¿Cuánto, querida? 3.50. ¿Por qué te dije, niña? Sí, esta peluca. Feminita. Es una peluca. Se van a enojar todas las mujeres que alí con esa camisa y hablando locuras ahí. A mí que me vale... Niña pelusa. ¿Qué quieres? Estoy contando a Cristo ahorita. No, 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 no. Gracias por ver el video